Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles, miércoles 20 del mes de abril. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por el encuentro, ofrecemos esta Santa Misa, por la salud de Emilia Rodríguez, ofrecemos esta Santa Misa por cada uno de ustedes. Felices Pascuas de Resurrección. Hermanitos, hoy nos vamos a encontrar en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, con un paralítico en la puerta, la hermosa. Pedro y Juan fueron a orar y se lo encuentran, y que creen, le conceden la sanación en el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo le ordenamos que te levantes. Y aquel paralítico se levantó. No tenían oro, no tenían plata, pero lograron, en el nombre de Jesús, un milagro. Miren lo importante que es estar con Cristo. Puede usted no tener plata, puede no tener oro. Para ellos no era lo más importante. Para ellos lo más importante era estar con Cristo, era estar con el Señor. Que ustedes y yo, de hoy en adelante, le tomemos respeto a las cosas de Dios. Que en medio, escuchando esta lectura, esta palabra, ustedes y yo digamos, puedo no tener plata, puedo no tener oro, puedo no tener riqueza, pero tengo a Cristo, lo tengo en mi corazón y eso es todo para mí. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hoy el Señor resumitó y de la muerte nos pidió. Alegría y paz, hermano, que el Señor resumitó. El Señor resumitó y de la muerte nos pidió. Alegría y paz, hermano, que el Señor resumitó. El Señor resumitó y de la muerte nos pidió. Alegría y paz, hermano, que el Señor resumitó. La luz de Dios en el brillo, la nueva vida nos llenó. Alegría y paz, hermano, que el Señor resumitó. El Señor resumitó. Alegría y paz, hermano, que el Señor resumitó. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amadísimos hermanos, para vivir plenamente esta Santa Eucaristía, esta Santa Misa, vamos a reconocer ante la presencia de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a reconocer ante la presencia de Dios que somos pecadores, que le hemos fallado, que en ocasiones hemos confiado más en el dinero, en el oro, en la plata, que en Cristo, que estamos tristes cuando estamos sin dinero, pero no nos entristecemos cuando dejamos de ir a misa. Pidamosle perdón a Dios de nuestros pecados, diciendo a todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros temores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Glorificamos a Dios cantando todos Gloria, gloria a Dios en el cielo Gloria, y en la tierra paz Y en la tierra paz Casa a los hombres que ama el Señor Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos, te damos gracias Por tu gloria inmensa Señor, hijo, un ingenio Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas del mundo El pecado del hombre Ten piedad Señor Quédate nosotros Tú que quitas del mundo El pecado del hombre A donde, a donde Tu vuestra súplica Tú que estás en el cielo A la dieta del Padre Que piedad Señor Quédate nosotros Porque solo tú eres santo Solo tu Señor Solo tu antichino Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Con la gloria de Dios Padre Amén Con el Espíritu Santo Con la gloria de Dios Padre Amén Con la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo merezcamos llegar al gozo de la eternidad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios Del libro de los hechos de los apóstoles En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para hacer oración vespertina A eso de las tres de la tarde había un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo Aquel hombre al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar les pidió limosna Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo Míranos El hombre se quedó mirándolos en espera que le dieran algo Entonces Pedro le dijo No tengo oro ni plata Pero te voy a dar de lo que tengo En el nombre de Jesucristo Nazareno Levántate y camina Y tomándolo de la mano lo incorporó Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza De un salto se puso de pie Empezó a andar y entró con ellos al templo caminando Saltando y alabando a Dios Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna Sentado junto a la puerta hermosa del templo Quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro Por lo que había sucedido Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo número 104 vamos a responder todos Cantemos al Señor con alegría Aleluya Todos Cantemos al Señor con alegría Aleluya Aclamen al Señor y denle gracias Relaten sus prodigios a los pueblos Entonen en su honor himnos y cantos Celebren sus portentos Todos Cantemos al Señor con alegría Aleluya Del nombre del Señor Enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca Recurran al Señor Y a su poder y a su presencia acudan Todos Cantemos al Señor con alegría Aleluya Descendiente de Abraham su servidor Estirpe de Jacob su predilecto Escuchen El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos Todos Cantemos al Señor con alegría Aleluya Ni aunque transcurran mil generaciones Se olvidará el Señor de sus promesas De la alianza pactada con Abraham Del juramento a Isaac un día le hiciera Todos Cantemos al Señor con alegría Aleluya Aleluya, 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 Resucitó Aleluya, Resucitó, Resucitó, Aleluya, Resucitó, Aleluya, Resucitó El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor El mismo día de la resurrección Iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús Situado a unos 12 kilómetros de Jerusalén Y comentaban todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos Pero los ojos de los dos discípulos estaban velando y no lo reconocieron Él les preguntó, ¿qué cosa venían hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos llamado Cleofás le preguntó, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que sucedió en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, ¿lo de Jesús el Nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras? ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel Y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado Pues fueron de madrugada al sepulcro Y no encontraron el cuerpo Ni lo vieron a Él Y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles Que le dijeron que estaba vivo Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro Y hallaron todo como habían dicho las mujeres Pero a Él no lo vieron Jesús entonces les dijo ¿Qué insensatos son ustedes y qué duro de corazón Para creer lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas Les explicó todos los pasajes de las escrituras que se referían a Él Y acerca del pueblo a donde se dirigían Él hizo como que iba más lejos Pero ellos les insistieron Diciendo Quédate con nosotros Porque ya es tarde y pronto va a oscurecer Y entró para quedarse con ellos Cuando estaban a la mesa tomó un pan Juan pronunció la bendición Lo partió y se lo dio Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron Pero Él desapareció Y ellos se decían el uno al otro Con razón nuestro corazón ardía Mientras nos hablaba por el camino Y nos explicaba las escrituras Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén Donde encontraron reunido a los once con sus compañeros Los cuales les dijeron De veras ha resucitado el Señor Y se le ha aparecido a Simón Entonces ellos contaron lo que había pasado en el camino Y cómo lo habían reconocido al partir el pan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos al Espíritu Santo Su presencia divina diciendo Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén No tengo oro Ni plata Pero de lo que tengo Te lo doy En el nombre del Señor Levántate y camina Esas fueron las palabras de Pedro Hacia un paralítico Decía un cantante Imagínense Que dar paralítico Por unos cuantos pesos Por un cuanto dinero Si los apóstoles Fueran tenido dinero Fueran tenido plata Le dan una limosna Y ahí se queda El paralítico Si los apóstoles Fueran tenido Cómo ayudarle Económicamente Ahí se queda El paralítico Y no se levanta Pero la ayuda Que recibió El paralítico Fue una ayuda Grande Una ayuda espiritual Levántate En el nombre Del Señor Y nosotros Preocupados Porque no tenemos plata Y nosotros Preocupados Porque vamos mal En la economía Miren No hay algo Más difícil Más complicado No hay algo Que quite el sueño Que dé depresión Más fuerte No hay algo Más poderoso Que nosotros colocamos Por supuesto Como poderoso Más Difícil en la vida De llevar Que el no tener dinero Uy eso si es difícil Yo no se si a usted Le ha pasado Pero algo Que quita el sueño Que da depresión Que da dolores De cabeza Que rompe matrimonio Se llama No tener dinero O no Algo que es bien Difícil de sobrellevar Es No tener dinero O dígame si no Algo que es Bien complicadísimo En nuestra vida Es No tener Dinero Los apóstoles Eran unos limpios No cargaban oro No cargaban dinero Pero iban era rezar Pero eso si Tenían a Cristo Pero eso si Tenían al resucitado Pero eso si Podían en el nombre Del señor Decirle al paralítico Levántate Pero eso si Su corazón Confiaba en Dios Tenían su corazón Y su mente En el señor Sencillo El dueño de la plata El dueño del oro El dueño de las riquezas Quien da riqueza Y pobreza Se llama Dios Ahora Hay gente Que Por dinero Hacen muchas cosas Por dinero Las mujeres Se prostituyen Y los hombres También Por dinero Las mujeres Y los hombres Hacen cualquier cosa Asesinan Venden drogas Por dinero Le quitan la vida Al otro Por dinero No les importa Hundir a alguien Por ello salir Por dinero roban Por dinero matan Por dinero hacen Cualquier tontería Y pare suma y suma Y muchas cosas Muchas cosas Hacen Si fuera tenido dinero Pedro y Juan Pedro le dice al paralítico Toma Aquí hay una limonita Te ayudo Porque Cristo Les había enseñado A ser desprendido Pero Pero No tenía De lo que tenemos Te lo damos En el nombre del Señor Levántate Toma tu camilla Y vete Hágale Camine Mijo Lo levantaron Miren 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 la enseñanza Miren Miren la enseñanza El dinero El dinero no es el motivo De la felicidad O no debería ser El motivo primordial De nuestra felicidad ¿Cuáles son los días Más alegres Del hombre Y de la mujer? El quince Cuando llega la quincena Y al final del mes Cuando le pagan La otra quincena O el día En que le pagan El sueldo La primera mensualidad Ese es el día Más feliz De nosotros Tristemente Pero real ¿Cuál es el día Más feliz Del cura? Cuando llega el domingo Y le entregan la coleta Y le dicen Mira aquí está la platica Aquí está lo que la gente dio ¿Cuál es el día Más feliz De nosotros? Cuando nos pagan Ese es el día Más feliz Cuando alguien Nos dice Aquí está lo suyo Cuando tenemos En los bolsillos En las bolsas Tenemos dinero Eso Eso es Ser feliz Cuando tenemos en el banco Cuando tenemos cuentas Eso se llama Ser feliz Miren De todas estas cosas Que han pasado Que han venido Guerras, pandemias Situaciones difíciles Nosotros debemos Aprender algo Debemos aprender La lección Que el dinero El dinero Que usted tiene Y que yo tengo No te va a garantizar Un segundo más de vida O un segundo menos de vida Que usted puede Estar enfermo De una enfermedad Terminada Y entonces Usted puede decir Tengo todo el dinero Posible Voy a pagar Para que me Adelanten Unos años De vida Me den más años De vida No Me decía uno Por ahí Padre Tengo una herencia Y se la quiero regalar Contáctese conmigo No Usted quiere Contáctese conmigo Que usted va a hacer Yo llamándolo a usted Tengo que ir Yo no sé para dónde Yo no sé para dónde Buscar una herencia No Nosotros no podemos No podemos No podemos Colocar toda nuestra confianza Y nuestro empeño En el dinero Por dinero Por herencia Se están matando los hijos Miren cómo se están matando Miren cómo se están peleando Miren cómo se están acabando Miren cómo se están destruyendo Por afán de tener Pedro y Juan no tenían nada Iban a hacer oración Pero tenían a Cristo Un paralítico Era incurable Un paralítico De hace tanto tiempo No se podía sanar Si hubieran tenido dinero Imagínese usted El paralítico Todo el tiempo Pide y pide dinero Tenía bastantico ya Tenía años ahí Todos lo conocían Sabía quién era el paralítico El que pide limosna En la puerta de la hermosa Ahí estaba todos los días Ya tenía dinero ¿Qué podía? Hacerse una operación Podía Y no podía caminar Aunque tenían todo Pedro y Juan Vieron más allá De la necesidad material Pedro y Juan Vieron más allá De la necesidad que tenían Y aquel hombre Tenía una necesidad Espiritual grande Y aquel hombre Necesitaba conocer a Jesús Y le dijeron En el nombre del Señor Levántate y camina Y de esa manera Lo sanaron Miren como Hoy la lectura Nos enseña tan bonito Que ustedes y yo Estamos tan chuecos Y tan torcidos Y tan equivocados En la vida Que vamos por un camino Tan malo Tan malo Que hoy la palabra de Dios Nos quiere ayudar A volvernos a encaminar Hechos capítulo 3 Versículo 1 En aquel tiempo Pedro y Juan Subieron al templo Para hacer oración Vespertina A eso de las 3 De la tarde Se fueron a orar No se fueron a comprar En el templo Se podía comprar En el templo Se podía vender En el templo Se podía hablar En el templo Se podían hacer Muchas cosas Hoy día la gente Va a la iglesia A llamar A mandar mensajes A chismear Bueno eso también Se podía hacer En el templo No mensajes y llamadas Pero si se podía chismear Y criticar Y señalar Si Los fariseos Y los escribas Iban allá En el atrio del templo Allá A levantar la mano Y hacer oración Los vendedores Los cambistas Iban allá En el templo Se podían hacer Muchas cosas Pedro y Juan Fueron al templo A orar Ojalá que cuando Tú vayas al templo Que cuando tú vayas A la iglesia Vayas a orar No a criticar No a chismear Cuidado 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 Es envergüenza Iban al templo A orar A eso de las 3 de la tarde Había allí Un hombre Lisiado De Nacimiento Lisiado Paralítico De nacimiento A quien diariamente Llevaban Y ponían Ante la puerta La hermosa Para que pidiera Limosna A los que entraban En el templo Usted se imagina A un hombre Así desde nacimiento Acaso no tenía dinero Para sanarse Acaso no tenía dinero Para ir al médico Pues sí Pero el dinero No lo es todo El dinero Tiene una Una dificultad O un pecado Que mientras más Tenemos Más queremos Mientras más Tenemos Más poseemos Más queremos Y queremos Aquel hombre Aquel hombre Tenía la necesidad Quería 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 Hacerse De más Y ahí estaba Paralítico Desde nacimiento Toda la vida Recogiendo dinero Toda la vida Y no había podido Caminar El dinero No lo es todo ¿De qué te sirve Tener dinero Si no tienes salud? ¿De qué te sirve Tener dinero Si estás enfermo? ¿De qué te sirve Tener dinero Si te estás muriendo? ¿De qué te sirve Tener dinero Si estás solo Desahuciado Abandonado Ahí tirado ¿De qué le sirve? De nada De nada Dijo un hombre El ser humano Se desgasta Toda la vida Y la salud Por hacer dinero Tres lochas Y después se gasta Todo el dinero Por recuperar la salud No Eso no es así Ahí lo colocaban En la puerta La hermosa Todos los días Para pedir limosna En la entrada Del templo No decía Que iba a orar No decía Que iba a pedirle a Dios Pero los apóstoles Si fueron a orar Él iba a pedir limosna Para eso puede servir También el templo Va a pedir limosna Pero no para llenarse De Dios Aquel hombre A ver a Pedro Y a Juan Cuando iban a entrar Les pidió limosna No los peló Vio a los apóstoles Dijo Estos también me van a dar Pedro y Juan Fijando en él Los ojos Pedro les dijo Míranos El hombre Se quedó mirándolos En espera Que le dieran Alguito Que le dieran algo Entonces Pedro Le dijo No tengo Ni oro Ni plata Pero de lo que tengo Te voy a dar En el nombre De Jesucristo Nazareno Levántate y camina Y tomándolo De la mano Lo incorporó Aquel hombre Tenía toda la vida Tirado No sabía Lo que era caminar No sabía Para qué eran las piernas No sabía Para qué era el cuerpo No había agarrado El equilibrio Usted imagina A un niño recién nacido Cuando empieza a caminar Cuando ya tiene un año Y empieza a dar Los primeros pasitos Anda el peladito Así como turuleco Aquel hombre No sabía caminar Por eso dice la palabra Dios Pedro lo agarró Lo levantó Y entró Y dice Y dice Más al antico Mire Y dice Al instante Sus pies y tobillos Adquirieron firmeza Y un salto Se puso en pie Empezó a andar Y entró con ellos Al templo Caminando y saltando Y alabando a Dios El hombre que empezó A corporal A caminar Entró con ellos Claro Entró con ellos Y podía caer Brincaba Y saltaba Así como el niño feliz Cuando empieza a caminar Qué belleza Qué felicidad Yo me imagino La alegría De aquel hombre Es más Nadie le había dado Una ofrenda de dinero Que lo hiciera colocar Más feliz que eso Ustedes saben Lo bonito que es caminar Ustedes saben Lo bonito que es Mover las manos A cerrar los ojos A abrir la boca Poder hablar Poder escuchar Poder sentir Ustedes saben Lo bonito que es caminar Aquel hombre No sabía Lo que era caminar Aquel hombre Desde pequeño No sabía Lo que era Valerse por sí mismo Ir para adelante Ir para atrás No sabía Aquel hombre No lo había vivido Aquel hombre No lo había experimentado Aquel hombre No lo había sentido Aquel hombre No había pasado Por aquello Y cuando Pedro y Juan Le dijeron Mi amigo Párate Levántate Camina En el nombre del Señor Se levantó Y sintió verdaderamente Lo que era la felicidad Sintió verdaderamente Lo que era la alegría Sintió verdaderamente Lo que era el entusiasmo Entraba Y alababa Y glorificaba A Dios Que le había dado El poder de caminar Ninguno Que le diera limosna Le causó tanta alegría A aquel paralítico Ninguno Que le diera dinero Le causó tanta alegría A aquel hombre Que estaba tirado Ninguno Que le diera una ofrenda Una colaboración Le dio tanta felicidad A aquel hombre Y nosotros Que tenemos pies Tenemos manos Tenemos ojos Caminamos Vemos Corremos Gritamos Y hasta mal nos portamos No somos felices Con lo que Dios nos ha dado ¿Cómo la ven? No nos alegramos Con lo que tenemos ¿Cómo la ven? Nosotros somos las personas más desdichadas del mundo Porque andamos infelices Pendiente de tres nochas Pendiente del dinero Pendiente de la paga Y ahí colocamos la felicidad Y no sabemos lo bonito Y lo agradable Lo feliz Lo afortunado Que somos por poder caminar Lo afortunado Que somos por poder ver Lo afortunado Que somos por poder agarrar Por poder tener los sentidos Por poder estar vivos Cuando hay tantas personas enfermas Con miles de cantidades de dinero En los bancos Y allá se están muriendo Y allá se están decayendo Y allá están deprimidos Tristes Angustiados Y solos Tirados en puerta Tirados en cama Tirados en camilla Tirados en hospitales Con el tubo Muriéndose Con respiración artificial Y ustedes y yo Andamos tristes Decaídos La alegría de aquel hombre No fue porque le dieron dinero La alegría de aquel hombre Porque en el nombre del Señor Pudo caminar La tristeza de nosotros Se está en caminar Ahí vamos en la vida Caminando Todos Jorobetos ¿Para dónde va Vicente? Para allá ¿Para dónde va la gente? ¿Y usted cómo está? Ahí vamos ¿Cómo se siente ahí? Más o menos ¿Y usted cómo? Me levantamos la cara Ahí vamos Más o menos Ahí llevándola Usted sabe que la situación Está muy difícil Que yo no puedo esto Que yo no puedo aquello Que me va mal Que cualquier negocio Que monto me va mal Y ahí vamos quejándonos 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 Ay Dios mío Parecemos la quejadera La quejadera Podemos caminar Y andamos quejándonos Miren, miren ese hombre Miren, miren, miren La actitud de aquel hombre De lo que tengo De lo que tengo te damos De lo que tenemos Te damos En el nombre del Señor Levántate y camina Al instante Sus pies y sus tobillos Adquirieron firmeza De un salto Se puso de pie Empezó a andar Y entró con ellos En el templo Caminando Saltando Y alabando a Dios Todo el pueblo Los vio Caminar Y alabar a Dios Y al darse cuenta De que era el mismo Que pedía limosna Sentado junto a la puerta La hermosa del templo Quedaron llenos de miedo Y no salían del asombro Por lo que estaba sucediendo Todos los demás Quedaron asombrados Todos le daban plata Todos le daban una colaboración O al menos Todos los miraban Y decían Ahí está el paralítico Estaban acostumbrados A verlo tirado Estaban acostumbrados A verlo pedir limosna Una limonita Para este pobre ciego Una limonita Para este pobre hombre Una limonita Para este paralítico Así estaba la gente Acostumbrado A dar lástima Estaban acostumbrados A verlo A dar lástima Pero cuando lo vieron Caminando Cuando lo vieron glorificando A Dios decía ¿Y este qué le pasó? ¿Y qué sucedió aquí? Hagamos ese trabajo hoy Que la gente Que nos ve Que la gente Que nos conoce Ya no nos vea Que somos los mismos Vamos a cambiar Vamos a cambiar Nuestro aspecto del rostro No a pintarnos No a maquillarnos No a hacernos cirugía A ser alegres Porque tenemos piernas Porque podemos caminar La alegría del hombre Fue caminar No el dinero La alegría del hombre Fue poder moverse No el dinero La alegría del hombre Es poder dejar de ser paralítico Dejar de estar tirado A una camilla La alegría del hombre Fue poder colocarse en pie Y alabar Y bendecir a Dios Después de tanto tiempo No fue recibir una limosna No decía El paralítico estaba feliz Pidiendo limosna No El paralítico se puso feliz Cuando pudo caminar En el nombre del Señor Que ustedes y yo Hoy Daría para la casa Al caminar Podamos decir Gracias Señor Porque podemos caminar Chuecos somos Pero podemos caminar Torcidos nos caemos Pero podemos caminar Cuando hay personas Cuando hay personas Que no pueden caminar Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén Queridos hermanos Elevemos nuestras oraciones A Dios Pidiéndole por nuestras necesidades Por cada una de nuestras intenciones Ante todo Pidámosle a Dios Por la iglesia universal Por el Papa Los obispos Y los sacerdotes Para que fieres al evangelio Prediquemos la palabra A todos aquellos ciegos Paralíticos Cojos Que andan en el mundo Para que puedan levantarse Y seguir a Cristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la paz en el mundo entero De manera especial Donde hay guerra Para que el Espíritu Santo Traiga la paz Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los gobernantes Por los jefes de Estado Para que guíen nuestras patrias Por camino de justicia De amor y libertad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos a Dios Por cada una de las personas Que creen que lo más importante Es el dinero La paga Que lo más importante Es la limosna Que lo más importante Es lo que recibimos Para que seamos agradecidos Con Dios Por nuestras manos Nuestros pies Y empecemos a cambiar El sentido Que le hemos dado A la vida Por un sentido de fe Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los enfermos Que están en los hospitales Hospitalizados Por los que están agonizando Por los que están muriendo Por los que están En enfermedades terminales Para que el Dios del cielo Les conceda la salud Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre amoroso Nuestras súplicas Y oraciones Hemos escuchado Tu palabra Padre de bondad Te suplicamos Que la coloquemos En práctica Y esta semilla Que ha caído Frutifique Y dé Abundante cosecha Para la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos hermanos Junto al pan Y junto al vino Presentemos ante Dios Nuestra vida Lo que somos Y tenemos Nuestra súplica Las personas Que quieran Colocar su ofrenda Su granito de arena Lo puede hacer En este momento Señor Estoy agradecido contigo Por eso Quiero presentarte Mi ofrenda El pan que tú nos das Es el regalo de tu amor El pan que tú nos das Es el regalo de tu amor Tu sangre es como agua viva Que corre por nuestro ser Tu sangre es como agua viva Que corre por nuestro ser Te haces presente con tu cuerpo Y con tu sangre Por eso te ofrecemos Por eso te ofrecemos Por eso te ofrecemos Nuestras vidas Te haces presente con tu cuerpo Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Todos El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oremos Recibe Señor Con bondad Las ofrendas De tu pueblo Y haz que renovados Por la confesión De tu nombre Y por el bautismo Consigamos La felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque continuamente Se ofrece por nosotros E intercede Por todos Ante ti El que Inmolado En la cruz Ya no muere Porque santificado Vive para siempre Por eso Con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Lleno sepan los cielos Y la tierra de su gloria Osana, osana Osana, osana En la sartura Osana, osana En la sartura Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo Es el Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana, osana En la sartura Osana, osana En la sartura Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta Nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta Nuestra fe Hermanos Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Santa Rosa De Lima Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Jesús Alfonso Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuanto murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de alegría Por ser hijo de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Todos Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira la fe De tu iglesia Y conforma tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Como hermanos Compartan Un saludo de paz Les envío Mi abrazo De paz fraterno Para todos Mi cariño Los quiero mucho Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo De piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo De piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Del mundo No nos la paz No nos la paz No nos la paz Hermanos Sea aquí El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos ustedes Invitados A la cena Del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Basará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia Nuestras almas Para la vida eterna Amén Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Él vive Él vive Él vive 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 Jesús Jesús El Señor El Señor Que la gracia de este sacramento pascual fructifique Señor en nuestros corazones Para que podamos corresponder a los dones de tu amor Que nos abrió el camino que nos abrió el camino de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Que la alegría del Señor Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza